¿Sabías que el Metro de Quito se moverá con energía limpia? Pero, ¿de qué se trata? Esto quiere decir que nuestros trenes son 100% eléctricos. Sí, 100% eléctricos. Y no solo eso, sino que también producirán parte de esta, debido a que cuando frena, produce energía que se repone a la catenaria para que esta pueda ser usada por otro tren, haciendo que la energía consumida sea más efectiva. El Metro de Quito avanza para una ciudad más verde. Juntos construimos un Quito grande otra vez.